Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor, hermanos. Creo que el Señor me habló. Estaba esta semana estudiando el libro de Samuel. Y el Señor me habló a través de mi hija porque el jueves por la noche nos pusimos los dos a estudiar juntos, a leer. Y mientras que yo leía, ella me hizo unas cuantas preguntas de lo que leíamos. Y yo le pregunto al Señor lo que ella me preguntó. Y creo que el Señor me contestó. Amén. Antes de venir aquí, me llamó un siervo de Madrid y hablando con él y le dije, mira, mi hermano, nos han engañado. Nos han predicado algo. Y no es que nos han engañado. Nos hemos dejado de que nos engañen. Y estando en mi cuarto, orándole al Señor, tengo la primera Biblia que tuve, que me la compré, que es una Biblia grande, la de Ina Valera, 1960. Y ahí en la Biblia, yo he escrito, Jesús es vida. Y el Señor me decía, Jesús no es vida, Jesús es muerte. Antes de que el Señor sea, vida es muerte. Y me contrasteó esta palabra. Digo, ¿pero por qué me dices esto, Señor? Nos ha enseñado que Jesús es amor, que Jesús es vida. Pero no es así. Pido perdón, estoy un poco resfriado. Estoy un poco con la garganta mal. El aire en Barcelona, estuvimos en un hotel, pues me afectó un poco. Y bueno, vamos a hablar de Samuel. No sé si conocéis la historia. Yo la he escuchado. Nunca la he estudiado así a fondo como ahora. Voy a predicar de Samuel, del capítulo 3, primera de Samuel 3. Pero para predicar de primera de Samuel 3, tenemos que saber lo que pasó en el 1 y en el 2. Entonces, voy a describir así en pocas palabras un poco para que podamos entender en verdad lo que dice la historia, este libro de Samuel. Sabéis que Samuel era un profeta y un juez de Israel. Y la verdad que Samuel fue uno de los jóvenes, más jóvenes profetas de Israel. Empezó a profetizar. No es un milagro. Sí. Y empezó a profetizar cuando tenía 12 años. Sí. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia en primera de Samuel, capítulo 1, que había un hombre llamado Elcana y tenía dos mujeres. Tenía Ana y tenía Tenina. Y nadie te burlaba de ellos. Y la Biblia dice que vivían juntamente las dos mujeres con este hombre, con Elcana. Pero pasa algo, Elcana tenía hijos y Ana no, era espéril. Y la Biblia dice que Penina siempre molestaba a Ana porque Ana no tenía hijos. En aquella época, en nuestros antes pasados, una mujer que no podía tener hijos era una mujer maldita. Era una mujer mal vista. ¿Por qué? Porque si no puedes tener hijos, eres maldita. Pero pasa algo, como cada año ellos tenían la costumbre de subir a adorar a Jehová, dice la Biblia en el capítulo 1, que Ana entristece. Y entristece, ¿por qué? Pues porque cuando iban a adorar al templo al Señor, Penina iba con sus hijos. Y llega un momento donde donde su marido le dice a Ana y dice la palabra en Primera de Samuel 1, 6, y su rival la irritaba. ¿Quién era el rival de Ana? La otra esposa de Elcana, Penina. Y dice, su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía porque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero pasa algo con Ana. No perdió su fe. Amén. Y dice la Biblia que se puso a orar de una manera. Sí. Y le dijo, Señor, yo necesito de hijos. Elcana, al verla triste, empezó a decirle, mira, Ana, no te preocupes, ¿acaso no valgo yo más que 10 hijos? No lo entiendes, Alcana. Yo necesito que el Señor haga un milagro en mi vida. Y la Biblia dice que el Señor se acordó de su oración. Y para que el Señor se acorde de su oración, ella tenía que acordarse. Por eso te pregunto, ¿será que el Señor se acuerda de lo que nosotros le pedimos? Lo queremos todo, pero ¿será que se lo pedimos? Queremos tantas cosas, pero ¿se lo pedimos al Señor? La Biblia dice textualmente que el Señor se acordó de su oración. Y ella dice en la Biblia que se quedó embarazada, ella se acostó con su marido y se quedó embarazada. Y lo que me llama mucho la atención que incluso al quedarse embarazada dio la luz a Samuel, dice la Biblia que Samuel significa oído por Dios. Hasta el nombre de Samuel tenía un propósito. Ana prácticamente le hizo una promesa al Señor, le dijo, mira Señor, si tú me das un hijo, te prometo que te lo voy a dedicar cien por cien a ti. Amén. Gloria a Dios. Al tener el hijo, Ana habla con su marido, le dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Hasta que mi hijo va a estar amamentando, lo tendré yo. El día que deja de amamentar, lo llevaré al templo del Señor. Dicho y hecho. Con la edad de tres años, el niño dejó de amamentar, el pequeño Samuel, y lo llevó en el templo con Elí. Elí era el gran sacerdote, el profeta de aquellos tiempos. Es una historia encantadora. Así es. ¿Os acordáis que cuando Ana le estaba orando al Señor, en voz baja, porque ya no tenía fuerza, le dice Elí, estás borracha, porque no se te escucha apenas lo que estás diciendo. Pero qué fuerte que en la segunda capítulo de Samuel podemos encontrar el cántico de Ana, que luego nos presenta también la segunda de Samuel, la impiedad de los hijos de Elí, que menospreciaban las ofrendas de Dios. Elí, como he dicho, era un sacerdote, un juez en Israel. ¿Y qué pasa? Que Elí bendice a Elcana y Ana, y tienen cinco hijos más. ¿Qué grande es el Señor que nosotros servimos, que a veces de no tener nada lo tenemos todo? Amén. Pero debemos pedírselo para que Él se acuerde. Amén. Y como los hijos de Elí pecaban con las mujeres que velaban, dice en el capítulo 2, que estos dos niños prácticamente han crecido cerca del templo, pero eran indiferentes. Ellos pecaban con las mujeres que traían ofrendas al templo. Se acostaban con ellas. Ellas, ellos, las ofrendas de los alimentos que traían para el Señor, se alimentaban ellos. Y pasa algo, pasa algo terrible. No desaparece el Señor. Viene un hombre y le dice a Elí, Elí, tus hijos perecerán, tus hijos van a morir. Se llamaban Ocni y Fines. Y más o menos es la introducción del capítulo 1 y 2 así más o menos dada rápido, porque lo que vamos a hablar es del capítulo 3. Voy a estar leyendo Samuel, primera de Samuel 3, que dice así. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra del Señor. ¿Cómo que escaseaba la palabra del Señor? Le damos mucho la atención a esto. En aquellos días, dice la Biblia, que escaseaba, que no había palabra del Señor. Dice más. Y no eran frecuentes las visiones. Hay veces que el Señor se harta y no nos habla. No tienes sueños, no tienes visiones. No nos habla. Y dice más. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Es increíble como este pequeño Samuel con la edad de tres años Ana lo lleva al templo, lo deja con Elí, que era el sacerdote, el juez, el gran hombre de Dios de aquella región de Sila y no es que lo abandone sino cumple una promesa con Samuel lo que Ale prometió al Señor. Señor, te lo entregaré a ti. Samuel apenas tenía doce menos tres, tres años mamantó, tenía doce años pero llevaba nueve años en el templo cuando pasa esto. Y he intitulado el título de esta predica huyendo la voz del Señor. Este sacerdote y juez Elí que tenía el cargo de aquel de aquel templo era un hombre que era el encargado de aquella región y de aquel templo, el encargado de predicar, el encargado de enseñar pero pasa algo con él. Quiero dejar claro que lo he dicho antes que los hijos de este hombre no obedecían al Señor. Y eso es lo que me llamó mucho la atención. Sara me preguntaba papá, pero ¿por qué estos niños van a morir si su padre era un siervo de Dios? Seguimos leyendo. Dice el versículo el versículo 3 Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuera apagada el Señor llamó a esa mujer este respondió aquí me tienes y corrió luego a donde estaba Elí y le dijo aquí me tienes ¿para qué me has llamado? le dice Elí yo no te he llamado vuelve y acuéstate respondió Elí le respondió Samuel le respondió a Elí acuéstate en el versículo 7 dice Samuel no había conocido aún al Señor ni la palabra del Señor le había sido revelada cuando yo he leído esto he pensado digo Señor es posible que nuestros hijos vivan bajo la obediencia sin conocerte y sin leer tu palabra volveré a leer para que me entendáis Samuel no había conocido aún al Señor pero vivía en el templo llevaba nueve años viviendo en el templo ¿cómo que vivía en el templo sin conocer al Señor? obediencia dice más ni la palabra del Señor le había sido revelada ¿pero qué es esto Señor? a él yo tuve una conversa muy fuerte con mi hijo le hablé fuerte porque el Señor me mandó a hablar hay niños que viven bajo la obediencia de sus padres sin conocer a él sin tener un encuentro con él sin tener una experiencia solamente porque la madre y el padre le dice hijo eso está mal apártate y el Señor al ver el corazón de estos niños los aparta para él me voló la cabeza esto ¿cómo que ¿cómo que ha estado tanto tiempo Samuel en el templo sin conocer de Dios? él veía quizás cada mañana a él y como oraba como él predicaba como él ofrecía sacrificios tenía 12 años él veía a los hijos de él y como tomaban las mujeres que venía al templo para ofrecer sacrificios al Señor pero pero mismo así Samuel se conserva en obediencia a su madre y quizás a la obediencia de él por lo que él veía lo que me ama mucho la atención también es que os acordáis de aquel joven que fue llevado a Babilonia Daniel que dice la palabra Daniel 5 y propuso en su corazón de no contaminarse con la bebida y la comida de él tenía 17 años Daniel y es increíble esto como 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 Samuel veía que ellos robaban las ofrendas seguimos leyendo y dice más el Señor pues llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó vino ante Elí y le dijo aquí me tienes ¿para qué me has llamado? entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven oh Señor que poder en tu palabra y le dijo ve y acuéstate perdona hay una gran diferencia entre acostarte y dormir yo por la noche estuve acostado dormí muy poco y le dice Elí ve y acuéstate y si te llama di habla Señor que tu siervo escucha así se fue Samuel y se acostó en su lugar vino el Señor se paró y llamó como las otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla que tu siervo escucha que bonito por favor que lindo por favor cuando la primera vez cuando el Señor nos llama y no sabemos Señor quizás es tu voz esta que escucho quizás eres tú que me llama Señor la primera experiencia la primera experiencia es inolvidable y dice habla que tu siervo te escucha dijo el Señor a Samuel el versículo 7 para mí es un versículo clave es un versículo donde nosotros como padres debemos pensar mucho nosotros como como líderes de nuestra casa tu mujer como líder de tu casa no se trata solamente de hijos sino se trata de los que tú tienes en casa voy a seguir leyendo y luego vamos a ir debatiendo para que entendamos y dice así dijo el Señor a Samuel versículo 11 yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe por sus hijos que han blasfemado contra Dios y él no le ha impedido por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su linaje no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas Samuel se quedó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa del Señor pero temía contar su visión a él y dice la Biblia entonces Elí lo llamó y le dijo Samuel hijo mío aquí me tienes respondió él él y dijo ¿qué te ha dicho? te ruego que no me ocultes traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada y Elí dijo él es el Señor que haga lo que mejor le parezca dice el versículo 19 Samuel crecía y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras y de aquí nos sale el joven profeta Samuel que con 12 años empezó a profetizar no conocía al Señor pero vivía en obediencia no conocía no tenía contacto con el Señor directo ni leía la palabra ni tenía ninguna experiencia con él pero el Señor lo llamó es increíble esto queridos hermanos no sé ni por dónde empezar el versículo 7 me llamó mucho la atención porque dice no conocía al Señor y a veces he pensado mucho en esto a veces nosotros debemos guardar nuestra casa nuestros familiares en hablarles para que obedezcan la palabra del Señor a nuestros hijos por favor aunque no conozcamos aunque no conozcáis al Señor y su palabra debéis vivir en obediencia en hebreos 5 hebreos 5 voy a estar leyendo que habla sobre la obediencia hebreos 5 del 7 en adelante dice así Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su humilde obediencia y aunque era hijo a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia y después de haber alcanzado la perfección llegó a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen es increíble esto porque el Señor trató conmigo sobre la obediencia de nuestros hijos sobre la obediencia que la obediencia no está en nuestros hijos sino está en nosotros al saber dársela sí sí porque a veces no sabemos educar a nuestros hijos no sabemos educar apenas a nuestras mujeres porque como siervos del Señor que somos debemos de estudiar la palabra juntos para que no haya entre nosotros una vela y os digo más el otro día nos contó Mark ¿sabéis lo que significa ayuda idónea? es ayuda contraria el casamiento dice Mark que es el quirujano de Dios ¿sabéis esto? en el casamiento en el casamiento idónea semifera que a lo contrario ¿cómo? yo digo una cosa y ya dice otra ¿pero por qué? ¿cómo? ¿cómo que? es una guerra siempre pero ahí es donde interviene Él y no es lo que digo yo es lo que dice Él no es lo que yo creo es lo que dice su palabra y a veces nos cuesta enseñar eso en nuestras casas a nuestros hijos a nuestro entorno a nuestra familia versículo 11 clave también Dios le dijo a Samuel voy a hacer algo tan grande que le zumbarán los dos oídos no sé si la palabra zumbarán es cuando alguien no sé si has estado alguna vez en un sitio donde explota algo fuerte o algún sonido fuerte que te hacen los pititos ¿a qué te acuerdas siempre de este de este barullo de este sonido de esta explosión el Señor le dice a Samuel yo haré una cosa en Israel y quien la oiga le zumbarán ambos oídos no solo uno los dos el Señor le estaba diciendo a Samuel Samuel prepárate porque lo que voy a hacer es grande es grande pobre Samuel con 12 años madre mía que pasa el cual que jeremía amén amén versículo 12 dice aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho dice yo cumpliré las cosas aquel día yo cumpliré todas las cosas que he dicho sobre su casa y desde el principio hasta el fin si te fijas lo primero dice yo haré y lo segundo dice yo cumpliré el Señor antes de cumplir hace es decir el Señor antes de que haga algo nos avisa siempre el Señor avisa a su pueblo arrepiéntete arrepiéntete vivimos los últimos tiempos iglesia arrepentidos por favor y pensamos que la paciencia del Señor es inagotable interminable pero llega un día cuando su paciencia se acaba y como es Dios va donde el joven Samuel para mandarlo a hablarle a su instructor Eli que fuerte esto es decir el Señor utiliza a este joven hablarle al gran juez de Israel pero que fuerte es esto y le decía el joven Samuel a Eli quizás Eli no has obedecido no has cumplido todo lo que el Señor te mandó tus hijos están viviendo en deshonra delante de los ojos del Señor están viviendo en pecado en las puertas de tu templo del templo del Señor están haciendo locuras acostándose con mujeres fornicación cogiendo la comida lo que los hermanos traían para holocausto para ofrenda lo comían ellos se servían ellos Eli ¿por qué no has incomodado a tus hijos? ¿sabes qué pasa? a veces el Señor nos pone en medio de personas y no tenemos la mejor la más pequeña vergüenza de incomodarles apenas de decirles mira lo que estáis haciendo os va a pasar factura moriréis el Señor te pone en medio de tu trabajo con gente inconversa tu deber mi deber es incomodarle ¿cómo? con su palabra porque si no les incomodamos no le obedecemos al Señor y si no hay obediencia hay consecuencia que es lo que le pasó a este gran hombre profeta y juez del Señor Eli a veces tienes que incomodar a tu marido a tu pareja a tu entorno debes de incomodarlos acordaros de Noé de Pablo Noé en medio de un pueblo inconverso va y les incomoda y les dice mira va a llover esto se acaba moriréis os vais a morir ahogados pero nosotros será que podemos incomodar a la gente que está a nuestro alrededor o somos cobardes el Señor trató mucho conmigo cuando me habló sobre incomodar hay padres que dejan a sus hijos que se suban encima de esta tele y no les dicen cuando vamos a visitar templos o iglesias ves niños que pasean por la iglesia como si fueran un coche eléctrico pero que es esto por favor como si fuera su casa padres que no incomodan a los niños que bien le fue a Samuel que lo incomodó su madre llevándolo en un templo aleluya que bien le vino a Samuel esto que bien le vino a Samuel esto que y te digo otra cosa los hijos de Elí no eran tampoco menores de edad porque desde que Elí estaba gobernando en aquella ciudad ellos ya vivían practicando el pecado Dios a quien ama siempre digo yo advierte del peligro venidero Elí había escuchado la voz de Dios pero quizás pensó que la paciencia de Dios será interminable que nos atemorice esto hermanos cuando tu hija tu hijo ves que está mal ve a donde ella sacude la oye despierta le hablé tan fuerte a Felipe que no se movió de la cama le dije lo que estás haciendo y practicando te vas a pudrir en el infierno porque me estás pidiendo a mí que te deje que salgas de fiesta es mi deber de incomodarte decirte no hijo es mi deber de decirte no hijo mira mira al pequeño Samuel es tu deber de obedecerme lo que yo te digo y como te digo de hijo es igual que te digo de tu primo de tu prima de la gente cercana pongo un ejemplo tonto por decir algo porque el señor nos puso no como un caramelo nos puso como sal para incomodar porque donde hay heridas y viene la sal hay picor hay ardor nos han engañado nos han predicado que Jesús es viva que Jesús es amor hemos hecho de Jesús sabes que como una cosa que nos salva como no sé cómo es esta palabra no me viene ahora esta palabra quizás luego me acorde y lo digo hacemos a veces pero no queremos pagar el precio queremos comer lo que es la cereza de la tarta pero no queremos pagar el precio ¿por qué? porque nos han engañado nos han predicado algo que no es verdad no nos han predicado que debemos pagar precio para que un día estemos con él nos han predicado que venimos a él y todo estará mejor y eso no es así cuando yo miraba en mi Biblia que en su día he escrito Jesús es viva porque es lo que me enseñaron mira ahora ahora pasa lo que pasa él está no te pasa nada no es así Jesús es muerte muerte a uno mismo muerte ellos pueden tú no muerte a las placeres carnales para que Jesús sea vida debe ser primera vez muerte todo el que me quiere seguir tome su cruz cada día y sígame nos han engañado nos han predicado algo que no es él le permitió que el tabernáculo sea una casa de pecado a veces permitimos que nuestra casa sea una casa de pecado porque pasamos más tiempo en Netflix que leyendo la palabra pasamos más rato viendo Facebook que leyendo la palabra pasamos más rato trabajando que leyendo la palabra y cuando llega la hora de la palabra acabas muerto en espíritu y en la carne y te duermes ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿qué el Señor quiere que nosotros hagamos en verdad? ¿nos dejamos la Biblia lejos de nosotros caminamos andamos le preguntado a él y que me perdone Felipe ya sabe que le he dicho que voy a hablar de eso le he preguntado a Felipe Felipe tienes 17 años ¿cuál es tu Biblia en esta casa? ¿tienes una Biblia? la tengo en el móvil papá ¿tú te crees que yo me como esto? ¿cómo habla Dios contigo? ¿cómo hablas tú con Dios? ¿hablas con el Señor? debemos tener nuestra Biblia y cuando Él nos habla debemos marcarlo no podemos vivir sin Biblia yo la tengo en el móvil en el móvil está el Facebook el Instagram yo conozco de gente que está todo el día en el móvil mirando la vida de los otros ¿para qué me importa a mí lo que X y lo que Y cumpleaños hacen? ¿para qué me importa mi Facebook? y el diablo es astuto y roba nuestro tiempo Él y permitió que en el tabernáculo haya pecado ¿por qué lo permitió Él? ¿por qué permitió Él y que sus hijos desde pequeños no les enseñó obediencia? si el árbol crece y tiene las ramas pequeñas y nosotros como familia ya no digo como padres como cristianos que somos no intentamos enderezarlo hablarle de la obediencia las ramas engordan y cogen otra dirección y doy ejemplo de madre padre como puedo dar ejemplo de marido mujer de tu casa de tu familia y el responsable y no tenía la capacidad de enderezar a sus hijos era Eli el versículo 13 dice y le mostraré que yo juzgaré su casa y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Él sabe es decir nosotros sabemos cuando nuestros familiares están mal sí sabemos pero no nos importa bueno mi hijo ahí Dios trata con él y nos han predicado esto salimos de una congregación donde el pastor decía bueno Él es mayor es mi hijo pero es mayor no es verdad mentira del diablo no es así mi hijo será mi hijo hasta que yo me muera yo seré el hijo de mi madre hasta que yo me muera mi madre aún me manda hacer cosas mis padres aún me dicen mira lo que estás haciendo no está bien es mi deber como padre decirle las cosas no es mi deber soltarlo ya tienes 20 años ya no es nuestro deber de decirle a Basila a María a Julia a Felipe a Sara oye despertar por favor vivimos los últimos tiempos y el Señor dice en su palabra y demostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Él sabe porque sus hijos han blasfemado contra Dios cuando nuestros niños no están con Dios están contra Él ¿cómo? mira ay mi hijo no hace nada malo mi hijo es tan bueno se comporta tan bien en el colegio va a jugar fútbol viene a casa no hace nada malo pues irá al infierno porque si no hace nada malo y tampoco busca del Señor el castigo es perpetuo es para Él amén aleluya no podemos ser grises o blanco o negro gloria al Señor aleluya está lleno el infierno de personas buenas amén así es pero es que es así no hay más cuando nuestros hijos son pequeños les podemos decir cosas para que nos obedezcan pero cuando son grandes nuestro deber es estorbarles ¿cómo? oye lo que estás haciendo no está bien siempre estoy estorbando en mi casa siempre desde la mujer hasta el hijo hasta mi madre le di a mi madre una Biblia porque se dejó la Biblia de Romanía la estorbo ¿por qué? porque debemos vivir como Él nos manda amén nos han mentido queridos nos han predicado algo que no es verdad y nos hemos dejado de llevar por lo que nos han dicho la culpa no es de ellos es de nosotros porque el Señor ahora ha roto las escamas de nuestros ojos el Señor desde el versículo 12 dice cosas que le he dicho sobre su casa juzgaré su casa he jurado a la casa el Señor habla de la casa de él el Señor nos advierte siempre cuando Samuel escucha este mensaje del Señor Samuel lo toma en serio era un niño pero valiente a veces somos cobardes ¿sabes por qué? yo he recibido estos días un mensaje para un hermano que al principio venía y se sentaba ahí y le mandé un mensaje y le digo hermano que el Señor me dé la gracia y el poder de poder decirte de parte del Señor lo que el Señor creo que me dio para ti me llamó al instante porque tenía temor ¿por qué te tengo que llamar yo y decirte cosas malas? ¿por qué no te vienes a los pies del Señor? al instante me llamó somos así es verdad ¿cuántos de nosotros tomamos en serio cuando Dios nos habla? Samuel lo tomó muy en serio a veces el Señor nos habla nos entra por aquí y salimos y nos sale por aquí ¿cuántos tememos al Señor? se perdió el temor se perdió el temor estamos haciendo en las iglesias shows para que vengan gente estamos haciendo en la iglesia obras de teatro para que venga gente ya no se predica la santidad ya no se predica el arrepentimiento apenas venimos a la iglesia el viernes hubo una palabra del Señor muy bonita el hermano Nicolás enseñó aquí en primera de Corintios 10 que idolatría no es solamente imagen sino en sentarse a comer y a beber con el pueblo en la mesa ¿cómo? sí es idolatría sentarse a comer y a beber con el pueblo en la mesa sí ¿qué celebra el pueblo que se sienta en la mesa? bodas bautizos fiestas paganas es pecado sí lo dice Pablo si no venimos a alimentarnos somos secos y moriremos por mucho que tú te alimentas en tu casa le he escrito esta mañana a dos personas de aquí de la iglesia llevo tiempo sin verte ¿qué te pasa? ¿estás bien? sí problemas el ejemplo que nos da Pastor Mark maravilloso cuando uno tiene cáncer ¿será que falta a quimioterapia? ¿falta alguna sesión? ¿sabe que si no va? si no va se muere lo mismo pasa con nosotros el Señor me habló a mi corazón de una manera tan profunda le tememos al Señor ¿cuál es la sabiduría? dice el libro de Job la sabiduría es el temor al Señor y la inteligencia es no apartarse de Él un hombre sabio no es listo por Él es listo porque teme a Dios simple ser sabio es temer al Señor ¿sabes por qué no somos sabios? porque no le tememos a Él porque permitimos que nuestros hijos hagan tantas cosas no pasa nada y con esto termino primera de Timoteo 5.8 abre tu pita por favor hermano si nosotros permitimos que nuestros hijos hagan estas cosas somos cómplices de Dios así es tal cual somos cómplices así es si el Señor busca a nuestros hijos también a nosotros tal cual por eso que debemos de incomodarlo por eso que el Señor se va y utiliza ¿a quién? a Samuel que era el más santo el más puro ¿por qué? ¿por qué no utilizó otro gran profeta? ¿por qué utilizó a Samuel? que era un niño porque si le viene otro gran profeta a Elí le dice mira el Señor me manda decirte esto que juzgará tu casa y que tus hijos morirán quizás Elí no lo creía ¿por qué? porque dice este tiene algo contra mí pero el Señor le cerró la boca al diablo y a Elí también porque utilizó un niño que lo creció Elí y acabó con Elí y acabó con Elí y luego más adelante estaba leyendo con Sara ¿cómo muere Elí? los filisteos vienen cogen el arca del pacto la roban se denuca se denuca y la mujer y los hijos quedaron y en esta guerra mueren los hijos y cuando él escucha que sus hijos murieron estaba sentado en el templo se cae para atrás se denuca se da con la cabeza y ya el Señor lo dijo bien porque no tengo nadie ni la mujer y los hijos ni nadie es increíble sabes yo a veces me preguntaba digo Señor pero y entonces si nuestros hijos no se salvan ¿qué pasa conmigo? es fuerte esto si los de mi casa no se salvan ¿seré yo culpable de ellos? nosotros debemos incomodarles porque si no les decimos nada pasará algo ahora si les incomodamos ellos y el Señor mira lo que dice la Biblia primera de Timoteo 5 8 pero si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa la fe negó y es peor que un incrédulo primera de Timoteo 5 8 pero si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa ¿cómo? sí Señor debemos incomodar incomodar a nuestras mujeres a nuestros hijos a nuestros maridos debemos incomodar porque dice la fe negó y es peor que un incrédulo y es así si tú tienes una madre que está en el mundo incomódala porque si su madre se va sin Cristo el Señor te dará consecuencias que os diga mi madre que le he hecho yo cuando conocí al Señor ¿sabes lo que hice? me fui a su casa todos los santuarios que tenía virgencitas cristocitos los he tirado a la basura casi me mata una semana no he hablado una semana no habló conmigo pero eso tuvo bien y yo así me hijo debemos incomodar queridos debes incomodar a tu tío a tu tía a todo el mundo debes predicar la verdad y decirle no se le pasa paño tibio a nadie la verdad es lo que el Señor me enseñó incomodar que se enfaden el fuego con todo dice la Biblia en el versículo 19 Samuel crecía y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras todo Israel desde Dan hasta Berseba supo que Samuel era fiel profeta del Señor y el Señor volvió a aparecer en Silo porque en Silo se manifestaba Samuel la palabra del Señor es increíble Silo era una ciudad donde había un templo que es donde la gente de aquella región venían a consagrarse venían a ofrecerle al Señor sus sacrificios y que triste que este Silo tenía dos hijos y pasaba esto que triste que nuestros hijos hacen lo que hacen y que triste que no tenemos la capacidad ni el entendimiento de a veces educarlos para obedecer o quizás impedirles o incomodarlos el Señor nos pasa la factura hay que incomodarlo a todo el mundo debemos de hacer esto querido así mismo gloria al Señor porque nos explicó Marca ahora estuvimos en la boda y el martes por la mañana fue algo de gloria nos explicó unas cosas muy bonitas no sé si os acordáis de aquella mujer que estaba encorvada endemoniada en Marcos me parece 5 que dice la Biblia que entró la guerra en medio del templo para poner la paz una mujer que sufría 18 años estaba endemoniada y estaba ahí con los sacerdotes de la ley 18 años nadie incomodaba al demonio que vivía en ella iglesias que están llenas de demonio nadie les incomoda y no se dan cuenta ¿por qué? porque hay una calma aparentemente pero cuando llega la guerra que es Jesucristo llega la guerra que es Jesucristo entra en aquel sitio aquella mujer se endereza salen los demonios y cuando llega la guerra después viene la paz la calma a veces no es la paz cuando aparentemente hay calma en tu casa y en mi casa algo pasa porque la paz de Cristo es guerra ¿cómo? si se levanta el hijo contra la madre el hijo contra el padre el hijo le dice padre lo que estás haciendo estás perdiendo el tiempo estamos teniendo calma en la casa hoguera ayuda idónea ¿entendéis por qué he dicho esto? ayuda idónea es para que tu mujer te moleste a ti es controversia es el quirujano del Señor y nosotros solamente en él encontramos la verdad de la paz él dijo la paz que yo os doy no es como el mundo la da así que el Señor que el Señor nos ayude a no mantenernos en calma en nuestra casa y en nuestros templos que nos mantenemos en guerra porque esto es una espada ¿para qué? para guerrear es una espada de dos hilos que corta al entrar y al salir que el Señor nos ayude para que podamos ser sal en medio de las heridas de este mundo que podamos echar sal donde más le duele cuando más sufra que le digamos mira lo que estás haciendo porque aparentemente hay personas que buscan de Dios solamente cuando están en la enfermedad solamente cuando están pasando por dolor y eso no es así que el Señor nos ayude amén padre querido eterno Dios gracias señor que seamos como Samuel temerosos de tu palabra al escuchar tu palabra que la pongamos en práctica que no tengamos temor al hermano ni a la esposa ni al hijo ni a nadie por hablar de tu verdad que podamos echar sal en las heridas porque sabemos que la sal desinfecta que podamos ser aquella luz que molesta en los ojos de nuestro entorno que podamos incomodar a nuestros familiares a nuestros hijos porque si no les incomodamos aceptamos se sentó el pueblo a comer y a beber ayúdanos a no sentarnos a comer y a beber de las mesas de la que el mundo extiende de los platos que a veces el diablo nos lo da y aparentemente no pasa nada pero si pasa señor ayúdanos a consagrarnos a ti a no tener temor en decir tu verdad ayúdanos a nosotros mismos señor a poder predicar la palabra tal y como está escrita porque necesitamos de ser como Samuel obedientes aunque no existieras aunque no hablarías con nosotros porque dije la palabra que en aquel tiempo la palabra estaba escasa no había visiones aunque tú no nos hables que nos podamos mantener firmes señor que nuestra fe pueda alcanzar esta paz que tú das en medio de la guerra y que donde vayamos nosotros la guerra vaya con nosotros porque aunque cuando tú no hablas tú hablas tu silencio es un hablar para nosotros es para que compruebes nuestra fe si es verdaderamente fue buena o fue mala señor ayúdanos en el nombre de tu hijo amado te doy gracias por la vida de estos jóvenes que están hoy aquí pero luego señor que tú pongas en ellos este incomodar que cuando andan por valles de sombra de muerte que ellos se acuerden que no pueden hacerlo todo el mundo puede menos ellos no y me preguntaba mi hija Sara señor papa pero por qué va a matar a los hijos si él era un hombre del señor porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte y no podemos salvar a nuestros hijos porque nosotros somos salvos nuestro deber es hablarles y abrirle los ojos incomodarles ayúdanos señor a no aceptar la calma en nuestra casa ayúdanos a que nuestra casa haya siempre reguera porque después de la guerra viene la paz de Cristo que podamos ser molestos que podamos molestar a nuestro entorno que podamos molestar a nuestros padres a nuestros primos que seamos los locos de la familia los radicales que luego en el nombre de tu hijo amado ponga este sentir de Samuel en nuestras vidas amén y amén a su palabra nada más queridos hermanos simplemente aleluya aleluya no no